La Paz de Dios La Visitación de la Virgen María El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz por ti, por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, La Paz de Dios María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en este viernes estamos celebrando la visitación de la Virgen María a su prima Isabel. Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes en función de este tema de la visitación de María Isabel cuatro puntos. El primer punto es misterio y el misterio porque acabado el misterio de la encarnación tiene lugar inmediatamente el día. De la visitación porque tienen una íntima unión entre sí. En la anunciación es el cielo a través del ángel que saluda a María. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. En Santa Isabel es la tierra, en nombre de la tierra, la humanidad la que saluda a María. Y en sus alabanzas de Santa Isabel, en sus sentimientos, ahí estamos representados nosotros para felicitar a María. Queridos hermanos, vamos a alegrarnos porque así lo hizo, lo que hizo el Señor, por medio de Santa Isabel, nos asociamos al júbilo que cielos y tierras sintieron ante la encarnación del Verbo y la maternidad divina de María. Segundo lugar, coincidencia o propósito de Dios. Tres meses estuvo el arca de la alianza en casa de Obedrón y Dios bendijo aquella casa derramando sobre ella gracias y prodigios inmensos. Qué extraño, por consiguiente, que en la casa de Zacarías, donde estuvo otros tres meses el arca divina, llena de maná del cielo, la colmara el Señor de bendiciones. Veamos cómo así fue con Santa Isabel. Cómo Santa Isabel recibió a María por tres meses y fue bendecida, ella y su niño. Isabel fue llena del Espíritu Santo y el niño, dice la palabra, saltó de gozo en el vientre Isabel, el niño Juan. Con coincidencia o propósito de Dios, tres meses en un lugar, en la casa de Obedrón y tres meses en la casa de Zacarías e Isabel. Tercer punto, alabanzas de Santa Isabel a María. Dice Isabel, ¿quién soy yo para que me visite la amada de mi Señor? Dice la palabra que Isabel llena del Espíritu Santo. Lo primero que hizo fue reconocer la recepción divina de María y por la que era madre de Dios. Y dijo alabanzas hacia María y dice Isabel, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. De ahí, mis hermanos, que la grandeza de María se conoce cuando se está lleno del Espíritu Santo. Cuarto lugar, María subió montañas para servir. Mis hermanos, tuve la oportunidad de estar con un grupo hace ya dos años y fui a ese lugar. Y créanme que el grupo que andaba conmigo fue difícil subir. Imagínese usted ahora una mujer embarazada, lo difícil que se le hace subir. Sin embargo, María rompe los límites, rompe las barreras para servir. Es la mujer modelo de servicio, rompe todas las dificultades para servir a los demás. Que este ejemplo de María, mujer de servicio, también nos ayude a cada uno de nosotros. Señor, gracias, mi Dios, por esta oportunidad de celebrar hoy la visitación de María Isabel. Hoy pedimos, Señor, que también María nos visite a nosotros. Jesús, tú siempre serás el manantial, pero María es el canal donde corre esa agua de gracia que llega hacia nosotros. María, visítanos, míranos y llévanos siempre a tu corazón de madre y al corazón de Jesús. Amén. Mis hermanos, quiero invitarle para que se suscriban a este canal, Comunidad Bajo el Manto de María Santísima RD. Recordando que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Mujer, tú que conoces bien el dolor.